¡Qué bruto! ¡Ole! Le ponemos el... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Y activé el juego. ¡El voy a morir! ¡Ah! ¿Qué tal, eh? No, sí, mi hermano Kuma, por eso te dije, no te creas, muchas gracias por darte la chance, no me acordaba que estabas cocinando. Muchas gracias, Akuma. Muy bien. Ahí está. Ay, es que ya todo lo estamos agarrando así de en esa parte como que ya de una manera muy milimétrica, ya no me estoy tardando. El problema es que... Oh, pues están difíciles. Agarrar la ruta, más que nada. Agarrar la ruta de manera correcta es lo difícil aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí alcanza, sí alcanza, sí alcanza, sí alcanza. ¡Agui, ui! ¡Agui, ui! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Agui, ui, ahí está! Listo. Listo hecho. Listo, listo, listo ese. Bien, bien, bien. Primer logro... Segundo logro, ¿verdad? Segundo logro del día. Segundo logro del día. ¡Agui, ui! Sí, agui, ui, agui, ui. ¡Agui, ui! ¡Agui, ui! Listo.